Amado México, buenas noches. Qué gusto recibirlo. Sofía Rivera Torres. Eduardo Videgrae. A la orden. Y bueno, ya han oído este dicho mexicano, ¿no? Que dice que en la forma de agarrar el taco se reconoce al tragón. Sí, ¿cómo no? Al parecer en la forma de limpiar los frijoles se nota si son de saco. Así es. Mira nada más cómo le quita las piedritas a esta mujer a un paquete de frijoles refritos. Amigos, mi novia se acaba de enterar que los frijoles se limpian. Como tal, hace como una semana. Ella no sabía preparar frijoles, entonces... No sabía que se le quitaban las piedritas. Quiero que vean lo que está haciendo con una bolsa de frijoles para microondas. Frijoles ya preparados. ¿Qué haces, princesa? Yo limpio el frijol, amor. ¿El frijol? Ah, ya no. ¿Por qué? Una más. Porque llevas un rato aquí ya. Sí, llevo un rato. Pues de hecho la otra bolsa y no hay nada. O sea, la otra bolsa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero no encontré ninguna piedrita? No. ¿Qué haces, muy raro? Ya, revisa bien. Embarrada de frijoles. Rarísimo. No, me voy a pasar como otra vez. Ah, sí, pues, ¿no? Contigo y con papá. ¿Qué pena? ¿Qué pena? Sí, sí. ¿Qué pena? No, de pronto. Y ya revisé hasta la bolsita, o sea, que, que trae ahí, dice ahí, ¿no? Contiene, contiene 10 piedritas. o algo así, ¿no? No he visto. Perdón, pero te digo cuántos pigmentos tiene. Tiene todo, ¿no? Espera, aquí hay... Ay, con todo y anillo. Ay, con todo y anillo. Ya le quedó el anillo lleno de frijoles. Ya le quedó el anillo lleno de frijoles. Qué asco. Qué asco. Y cuando la mandan a levantar su cuarto, la señorita se pone faja para que no se vaya a herniar. Ajá, y cuando la mandan a calentar el coche, no saben lo sucio que le habla al mófli. Bueno, puede ser un poco tonta, pero es honesta y eso hoy en día vale más. Oye, ¿y a poco la dejan que salga así a la calle? Así solita, no, ¿cómo crees? Le dan su estampita para que la proteja. No le pasa nada. Tengo otra duda más. La piedra de los frijoles. ¿También se fuma? Sí, sí, sí. Bueno, qué barbaridad. Y para que deduzcan de quién sacó la inteligencia a esta niña, aquí está su mamá. No, no, no es la mamá de ustedes, o sea, la mamá de la niña que nos habla acerca del último libro de la Biblia, este que se llama, ¿cómo se llama? Los caballos allá en el cielo, y le dije, ay, no, vengo bien asustada. Este es el día, el ese, ya el fin del mundo, ecalipto, el ecalipto, ¿cómo? El ecalipto, ese que es la última de la Biblia. El ecalipto. El ecalipto, ese. O sea, ya sé que técnicamente sí se puede, pero ya no se casen entre primos. Por favor. A menos de que su primo sea Sebastián Rulio. Ah, entonces sí. O Eduardo Videgaray. Bueno, y si usted es de los que tenía cuerpazo y luego se le hizo gordo, se va a identificar con este señor que le canta a su parte gorda. Les quiero contar la verdad a los que me preguntan ¿Por qué si estaba delgado, ahora estoy panso? La neta no me cuidaba, no tengo excusas. Lo acepto, rompí la dieta y pues me valió. ¿Y saben qué? ¿Qué? Estuve comiendo mal, no lo voy a negar. Canta bien. Muy bien. Canta gordita, ching*** de taco, pero en maíz no más. Barbacoa, pasto, tripita, chicharrón, carnita. Intenté cuidarme, pero me caía. Yo no lo buscaba, eso es lo que había. Un día me ching*** un tamal, no lo voy a negar. Fue muy extraño, cuando iba al baño, ya no salía normal. ¿Ya no sabía? No, no, no sabía. Ya no salía normal. Salía. No quiero imaginar. Es que la comida es bien peligrosa. Conozco gente que se ha metido tamales y les ha ido muy mal. Si se aguaban. Es que también este compa se comía un kilo de longaliza de una sentada. A veces de a dos, como en la cámara tres. Como en la cámara tres. Además, ¿qué tienen? Las mujeres los prefieren gordos, ¿no? Sí, gordos, pero no panzones. Eso es otra cosa. Nos gustan como a origel. Así. Así. Gordos, pero no panzones. Sordos, pongan atención. Bueno, ya en serio. ¿Qué le importa más a una mujer? ¿Que esté gordo o que esté flaco? Pues, a mí, nada más no tener suegra. No es cierto, suegrita, no es cierto. ¿Ya viste, mamá? Yo creo que este compa, que me cayó increíble, se debería de lanzar ya, ¿no? De cantante, total. No, por unas tortas, total. Gordo ya está. ¿Qué le va a pasar, mero? Bueno, y esta cuarentena es un efecto para estar guardado, pero eso no impide que se pueda asistir a un gran concierto. Disfrute de este concierto internacional. ¡Es un estadio! ¡Freddy no ha muerto! ¡Freddy no ha muerto! ¡Freddy no ha muerto! ¡Freddy! ¡Ay, mira! ¡Qué bonitos ositos! Están para comerse. Lo que me sorprende es que todos están con su sana distancia, ¿no? Es que si se juntan, se pegan. ¿No los has visto en la bolsita? ¿Cómo les pasa? Se quedan dos... Y a ese concierto asistió el oso Yogi, el oso Babas y el oso Planucas. ¿Sabes qué pasa cuando uno de esos ositos bebe de más? ¿Qué? Gomita. ¡Ay, qué lindo! De hecho, había un oso ahí tirado y todo gomitado. ¡Qué oso! Sí, totalmente. ¡Qué oso! Y conciertos hay para todos los gustos, así que vamos a ver algo más nacional. ¡El tri! ¡Se suena la banda, como dice! Estaba esperando a mi camión en la... ¡Eso! ¡Vamos nuevos, auditorio! ¡Está bien esto! ¡Pero qué ritmazo! Oye, ¿y sabes a dónde mandaron a comprar sus chelas? ¿A dónde? Al otzo. ¿Y sabes cuál es la ventaja de tener un amigo así? ¿Cuál? Que le puedes mascar el chicloso cuando quieras. ¡No! ¡Un amigo de gomita! ¡Un amigo de gomita! Decía yo. Oye, ¿y quién acabó más borracho de todos? Pues el oso negro, supongo, ¿no? Salud. A mí me gusta cuando está ya chupado el oso, porque como bien saben, el oso, entre más baboso, más sabroso. La cuarentena sirve para que todos estemos conviviendo en casa, en familia, en armonía, como nos explica claramente esta agradecida ama de casa y mamá. Querida maestra de mis hijos de seis años, quiero enviarle un atento y profundo mensaje con el debido respeto que usted me merece. Ya ni la chica, maestra. Ya ni la chica con la tarea que les dejó a mis niños. No mames, maestra. Les mandó todo el libro de texto gratuito a mis hijos de tarea. Maestra, maestra, no estamos de vacaciones. Maestra, seguimos trabajando, pero seguimos trabajando desde casa. Y además estamos atendiendo a los niños. Que mamá dame agua, que mamá dame jugo, que mamá tengo hambre, que mamá fulanito me peleó, mamá el otro me contestó, mamá el otro me pateó, mamá préndeme la tele, mamá se me descargó la tableta, mamá, mamá, mamá. ¡Ay, sí! Que mamá dame agua, que mamá dame jugo, que mamá dota de todo a sus hijos. Así son las mamás. Bueno, ¿y por qué odia tanto a la maestra? Bueno, porque ¿quién no va a odiar el bester? Ah, pues que dejen la escuela. Sus hijos, señora, pues pueden llegar a ser gobernadores de Morelos o conductores en imagen. ¿Cuál es el problema? No, mejor que no dejen la escuela, entonces. Y ante la escasez por esta pandemia, los vecinos se han unido para repartir de manera equitativa y divertida lo más valioso que hay. Y lo hacen jugando a la lotería, miren. Aquí van mis cuatro cartas. Ahí está, en vez de dinero, papel de baño, papá. ¡No! ¿Quién va a poner el pocito? ¿Dónde va a poner el pocito? Ahí se ve, gente pudiente. Sí, sí, sí. Con sus rollotes cada uno. Ahora ya todo manoseado, no sé si lo quiero usar. Sí, no, seguro que no. Y sabes que luego así, jugando a la lotería, rifaron un avión. ¡Ándale también! ¡Qué modernos! Y al final jugaron una ronda, pero ya con papel usado. ¡Iu! Oye, ¿y quién se sacó el premio? Justo la que se quedó sin papel, ya me quedó de otra. A ver, ¿y por qué no hay hombres ahí? No entiendo. No, es que ellas tres eran hombres hasta hace tres cervezas. Es lo que pasa a veces. Lo que no entiendo es por qué juegan con acento español, si son mexicanas, ¿no? Bueno, es que son familiares de Pau Rubio. Eso es lo que pasa. Eso explica, eso explica. Y muchos le tienen más miedo a quedarse sin papel de baño que al coronavirus. Pero no entendemos por qué. Si hay... Hay muchas opciones. Calcetines viejos. Sí. Periódicos usados. Ouch. Los libros de Jordi Rosado. Buena opción, sí. O recurrir a la naturaleza como nos lo aconseja este caballero español. A ver. Hoy voy a grabar un tutorial porque no hemos llevado una sorpresa. Mi mujer y yo hemos ido al supermercado a comprar papel higiénico y como pueden comprobar aquí, nada de papel. No hay papel. Estamos sin papel. Por lo tanto, vamos a volver al método tradicional. Aquí tengo una bandeja de piedra, como podrán ver, varios tamaños. Ya depende del tamaño que uno quiera usar. Y ahora voy a proceder a hacer una demostración de cómo se debe hacer la limpieza. No, pérese, señor. Voy a coger, por ejemplo, esta. Una, por ejemplo, una mediana. Pueden ver una piedra normal y corriente. Esta es grande. Piedra. Y entonces... No, bueno, son europeos allá, esos medianos. ¿Cómo hacerlo? Espérate, espérate. Viene con la mano derecha o con la izquierda, ya depende de cada uno. Ah, bueno. Entonces, hay que darse suavemente, así, para arriba y para abajo. No, 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 no. Es turbulento. Hasta que uno crea que ya no ha quedado nada. Esto tiene, además de limpiarse el culo, tiene una ventaja. ¿Cuál? También te puede hacer la despilación, si le das fuerte, te hace peligro de nada. Por lo tanto, creo que es uno de los mejores métodos. Si puede proceder a limpiarse el culo, pues tenemos aquí que... Ahí está la esposa. Un poquito de agua. ¡Más que no la basura! Un poquito de jabón. ¡No! Un poquito de jabón. Y bien, como un cepillo. Ya, ya, ya. ¿Por qué se va con los pantalones abajo? No entiendo. En los tobillos, los pantalones. Ya, señor, por favor. ¡No! ¡Qué asco! ¿Y con qué cepillo limpias la piedra o qué? Bueno, con un cepillo de dientes. ¿Puedo usar el tuyo? No, mejor usa el tuyo, porque ya lo uso para limpiar el excusado. ¡No! Entonces, para no desperdiciar. Con razón sabe como a pato, ¿no? ¡Qué raro que no te sabe a mi cena de ayer! ¡A pato purific! Nomás no tiene la piedra por la ventana. ¿Por qué? Pues, pues, voy a descalabrar al vecino. ¡Ah, claro! Oye, es la piedra papel. ¡Oh! ¡Falta la tijera! ¡Piedra, papel o... ¡Ah! Oye, por cierto, fíjese que no sea piedra pómex, ¿no? ¿Por qué? A menos que tenga callos ahí de una vez. Y si tiene lombrices, pues, se le quita hasta la comezón, ¿no? ¡No! ¡Qué cosa! Oye, ¿y saben qué? Te tengo una idea. Como queremos reciclar, pueden usar esa misma piedra. Luego, para molcajetear una salsa. Y en una de esas sale hasta allá con frijol, elote, semillitas de chile. Peñequito de jitomate. Y eso no es nada, ¿eh? Dice que también puede limpiarse con estalactitas. Claro, eso es para una limpieza ya más profunda, ¿no? Muy profunda suena. Yo no me preocupo por papel. ¿Por qué? Porque yo me limpio con un tehuacán que tengo al lado del excusado, así. Y hasta gargas agua al mismo tiempo. Y a veces hasta uso tehuacán de sabor. Y todo del rojo. ¿Cómo no enamorarse? Bueno, vamos ahora a los espectáculos con Verónica Toussaint. Compañeros de la vida y del amor, los extraño como respirar. Oigan, fíjense. Colombiano que es amado por muchos y odiado por muchos. Iván Duque. Pablo Escobar. Pablo Escobar. No, espérense. J Balvin, autor de grandes letras como... Ah, si necesitas reggaetón, dale. Ya, lo ubico. Oigan, pues fíjense que le anda pidiendo peras al olmo. ¿Quieren saber por qué? Vean a quién le fue a pedir matrimonio. ¿Tienes novio? No. ¿Tampoco tiene novio? Se va a casar. ¿Te va a casar? Sí. ¿Y por eso no lo habías contado? Pues no me preguntas. Podemos ir a la boda. Es que no hablo de mi vida personal. Ay, cállate. Ay, bueno, pero le acabas de dar el anillo. ¿Y nunca pecaste con un hombre? Sí. ¿Y podrías volver a pecar con un hombre? Pues es que ahí en realidad está el gusto. ¿Quieres que tengamos la... ¿Te puedo hacer la fiesta de estrellas solteras? ¿En dónde? De soltera. Aquí en México. Bueno, sácame a otro lado. Sí, aquí. Me voy a aflojar aquí. A Colombia. Vale, vale. Colombia. ¿Prometido? Ay, de ti que no me cumpla, dice. Con el dedo chiquito. ¿Y si nos aflojamos el dedo chiquito? Ya dije, el chiquito. Todo el mundo es testigo, ¿cierto? Oye, este es de verdad. Sí. Ay, mi hijito, no te vayan a recortar una mano. Ah, pero ¿qué hacerte conmigo entonces? No. Tengo muy fuertes declaraciones. Si me millo, no hay f... Si le cabe, es de ella. Si le cabe, tan, 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 tan. ¿Perruínca te cabe? Sí. Soy mexicana. Sí, es cierto. ¿Cómo debe ser? Tú paradas. ¿Yo paradas? Sí, tú paradas. ¡No le cabe! ¡Sí le cupo! ¡Se le ha atorado! Sí, es cierto, sí. ¡Qué bonito para la pareja! ¡Qué belleza! Y además, qué bueno que le dijo, tú parada, porque si no, no, no sé, algo ahí bien raro. Oigan, lo que sí es que Jeff Baldwin, si se dan cuenta, pues da el anillo como a la menor provocación. Sí, eso había oído. Oigan, pero ¿saben qué me quedé pensando? ¿Dónde había escuchado yo esa frase de, si le cabe, se lo queda? ¿Dónde? Ay, hace el cumpleaños ese de Iniesta, ¿se acuerdan? Y se lo quedó, sí, es cierto. Y se lo quedó, sí. ¿Y por qué le dio el anillo a Monserrat, eh? Bueno, me imagino que es porque era lo más parecido a lo que ella andaba buscando, ¿no? Y luego pusieron la atención que dijo, sin anillo no hay fundillo. ¡Pum! Ahí tenemos el nuevo éxito de reggaetón. Sin anillo no hay fundillo, mabe. La gente no entiende. O sea, el único hombre al que le haría caso a Monserrat se llama Lorena Herrera. Oye, y luego Jeff Baldwin le dijo a Monserrat, Oiga, Gonurrea, ¿pero usted qué le falta para que le haga caso a yo y Jaegú? Ya sabe. Y él le dijo, pues que no tengas huevos más grandes que yo. ¡Verónica! Eso le dijo yo. ¿Soy la única que siente que esto es como llevar al table a Ricky Martín? ¿O no? Gracias, Tuzén. Y ustedes no se vayan. ¡Adiós, compañeros! Porque al regresar del corte, aprovechen la cuarentena para hacer acrobacias en pareja. O si lo prefiere, descubriremos si son peras o son perones o son mis... Espérate, espérate. Que están pelones, que están pelones. Y ahora, si a usted le gusta la acrobacia y además la tiene enorme, su casa, no se preocupen, sé que estamos en México. Tiene 40 días para practicar y hacer lo que hace este flexible caballero. Cheque nada más. ¡Vámonos! ¿Eh? ¡A su paz! ¡Bueno, eh! Mira nada más todo lo que tiene que hacer, nada más porque acaba de trapear. ¿A dónde va? ¡Ahí! ¡Ah, vea! ¡A orearse! ¡Miren, pelotas! ¡Guau! 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 ¡Eh! El piso es lave, el piso es lave, el piso es lave. Si hago eso, mi mamá se hubiera enojado muchísimo, ¿eh? Pisar la cocina, ¿sí? ¡Y no! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Responsable! Muy limpio y todo. Oye, ¿tú podrías hacer todo eso en tu casa? Prácticamente todo. Bueno, en realidad nada más lo del gel. Eso sí podría hacerlo sin ningún problema. Yo sí me quedé anonadada porque no había visto a alguien que fuera tan hábil desde que Luis Miguel logró evadir la pensión alimenticia de sus hijos. No es nada, yo hago lo mismo esquivando alcohólicos el fin de semana. Pero eso sí que es saber actuar y movilizarse rápido. ¡Aprende, Juan Collado! Toma nota. Bueno, yo también puedo caminar en pelotas y en canicas en mi casa, ¿eso qué? Me consta y te sale muy bonito, muy, muy bonito. Lo hago a cada rato. El autoconfinamiento, además, no es excusa para descuidar el físico, ¿no? O sea, hay que seguir entrenando y utilizar cualquier recurso que tengas disponible, como este creativo boxeado. Mira nada más, la pera loca la que le pega. No son peras ni son perones. Aparte le masajea, ¿no? La novia que me quería. Pero qué valiente. Oye, ¿y si ella se enoja y le pega el recto, qué? ¡No! Luego ella hace lo mismo con su saco. ¿Para eso es el saco? No, no, el saco escrotal. ¡Ah! ¿Por qué? Así entrena, porque equidad, equidad, exactamente. Te mandabas yendo. Así entrena Julio César Jr. Nada más que él pone de cabeza a Poncho de Nigris. Sí, sí, y si quieres hacer cuello, ¿cómo le haces? Si quieres hacer cuello, le pones crema batida y le haces... Ya, ¿no? Ah, yo lo pensé como... No, 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 no. Bueno, eso requiere muchísima disciplina. Y muchísimas sentadillas. Muchísimas sentadillas poder tener ese costal, oye. No se vayan porque todavía nos falta el final feliz. ¿De qué importa? Es una belleza, mire usted. Qué ternura, ¿no? ¿Qué raza es el perro? ¿P? Luce, Luce, Lasca y Dinarama, que no es de mi época. En esta época de coronavirus queremos... Está muy sucio, ¿no? O sea, ¿con qué lo desinfecto? Ahí voy, ahí voy. Puedes desinfectarlo así. A ver. No. ¡No! ¡No! ¡Dale! Ya marcó su territorio y ya es del perro, ¿no? Me acordé de mi cuate que decía que no y hasta la patita alzaba.